IAME Justicialista Pick-Up 1952, fuente para brisas. La firma argentina IAME, industrias aeronáuticas y mecánicas del estado, lanzó al mercado una gama de productos conocidos como Institec Justicialista. Uno de ellos, esta camioneta con caja de carga de madera, capaz de transportar media tonelada. Se produjeron 2.659 unidades desde 1952 hasta 1957. Buena parte de ellas con el motor nacional M800 de 4 cilindros y 2 tiempos. Déjame un corazón y sígueme para más contenidos. Nos vemos en el próximo video.